Me llamas para decirme que me engañan Y que por ser mi amigo me lo cuentas Me llamas para decir que ya no me amas Y que salvarme es lo único que intentas Que le viste besándose y abrazándose Y que no era conmigo Y que todos le vieron Y que esa burla merece un castigo El castigo me lo estás poniendo tú Al cambiarme el amor por la mentira El castigo me lo estás poniendo tú Y el puñal de la verdad me abre una herida No sé si su traición me la merezco Pero tu llamada No te la agradezco Me llamas para decirme que me engañan Y que por ser mi amigo me lo cuentas Me llamas para decir que ya no me amas Y que salvarme es lo único que intentas Que le viste besándose Y que no era conmigo Y que todos le vieron Y que esa burla merece un castigo El castigo me lo estás poniendo tú Al cambiarme el amor por la mentira El castigo me lo estás poniendo tú Y el puñal de la verdad Y el puñal de la verdad me abre una herida No sé si su traición me la merezco Pero tu llamada No te la agradezco No te la agradezco No te la agradezco No te la agradezco Gracias por ver el video.